Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer este marca páginas de cinta adhesiva decorativa con hilo y unas cuentitas aquí que me encanta muchísimo. Súper simple para hacer esto y también súper fácil y rápido de hacer. Esta es la primera que yo hice, usé este tipo de cinta adhesiva que es de Nerns, de los dulces Nerns, así, con hilo azul y amarillo con cuentas verde y anaranjadas. Esta es la primera que hice y la segunda que hice en el video es esta de aquí, no recuerdo cómo se llama el diseño, como diseño leopardo o así, con hilo morado y cuentas verdes y morada. Y ya, estas son las que he hecho. Y bueno, pues si a ustedes les gustan este video no olviden de darle like como está a este video, compartir este video con sus redes sociales, suscríbete al canal porque solo lo olvido cada semana. Y ya, solo digo lo mismo, lo mismo cada video, ¿verdad? Ya. Y ya si ustedes quieren aprender cómo hacer esto, siguen mirando el video. Lo que vas a necesitar para hacer esto es, claro, cinta adhesiva decorativa. Yo voy a usar este aquí que es, como se dice, leopard o cheerprint, de este color así. Y que me lo compró mi mamá hace unos cuantos días para atrás y me encanta muchísimo. También vas a necesitar tijeras, un cúter, cuentas, estas opciones si ustedes quieren usar cuentas. Y también vas a necesitar cualquier tipo de listón, hilo, lo que tengan por ahí. Y bueno, pues eso es todo lo que vas a necesitar y ahora vamos a empezar. Pues primero lo primero. Si tienen esto nuevo, puedes quitar esto de su paquete. Ok, ahora vamos a cortar esto 8 pulgadas. Y no importa si hacen más o menos esto, porque como que era, al último lo vamos a cortar con las tijeras. Ahí corto. Y como pueden ver, no me quedó perfecto, pero no importa. Ahora la segunda pieza. Y esta segunda pieza, ustedes pueden usar el mismo color, otro diferente, si ustedes quieren hacerlo como doble cara. Así o así, siempre, como ustedes quieran, porque esto es ustedes. Ok. Ahora, vamos a agarrar uno y lo vamos a voltear así arriba. Que quede más o menos plano. Y lo voy a poner aquí cerca de mí. Y solo lo que vamos a hacer es poner esto arriba del otro. Así. Ahora, pues como pueden mirar, lo de aquí no está nada perfecto. Y pues, solo lo que tenemos que hacer es cortar. Y aquí ahora ustedes pueden cortar el tamaño que ustedes quieran. Este es casi 7 pulgadas. Un poquito más de 7 pulgadas. Y lo voy a cortar un poquito más chico. Así. Y también si ustedes tienen aquí un poquito en las orillas, pues también las pueden cortar. Pero un poquito, no tanto. Así. Y disculpen que mi pelo está ahí. Ok. Ahora, se me olvidó decirles esto en el principio. Pero también podemos usar uno de estos que es una hole puncher, como se le dicen en inglés. Pero solo lo que vamos a hacer aquí es hacerle un oito por ahí en el medio, aquí. Y así queda perfecto. Y si ustedes no tienen esto, también pueden cortar como el pedazo así. Y hacerle una rajadita ahí. Y ya queda tipo hito. O también pueden hacer un hoyo o un equis así. Con su curter. Ya saben, usen lo que ustedes pueden encontrar o se les hace más fácil. Ahora, voy a agarrar mi hilo. Y voy a cortar dos pedazos de esto. Pero, como esto, vamos a doblar esto a la mitad. Y a mí me gusta tener más que menos. Por eso voy a cortar mis pedazos largos. Ustedes pueden usar cualquier color que ustedes tengan. Pueden usar más de un color, dos colores. Lo que ustedes quieran. Ok, ya que tengo esto, voy a agarrar un pedazo aquí. La voy a meter ahí. Por el centro. Así. Yo voy a hacer un nudo. Uno y dos. Ahora es tiempo para poner nuestras cuentas. Ustedes pueden dejar esto así como está. Terminarlo con un nudo y cortar el resto. O, como yo, van a poner cuentas. Y aquí voy a cortar esto para que quede al mismo nivel. Ok, yo voy a poner... Oye, y a mí me gusta poner un poquito de salida aquí. Para que sea más fácil meter esto. Ahí tengo... Ahí tengo... Voy a poner dos y dos de cada color. Tengo dos verdes. Dos moradas. Y el último lo voy a terminar con dos verdes. Ahora voy a dejar un poquito de hilo ahí y voy a amarrar esto. Lo voy a amarrar un nudo. Un, dos, y tres. Le puse tres para que no se salgan las cuentas o algo así. Y, pues ya saben, ustedes pueden hacer todo lo que quieran aquí. Yo lo voy a cortar. Así. Del tamaño que ustedes quieran. Y, pues, así es como me ha quedado. Bueno, pues, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta, no olviden de darle like o me gusta a este video. Comparte con sus redes sociales. Suscríbete al canal porque ya voy a estar subiendo videos semana. Y suscríbete porque voy a tener un sorteo cuando llegue a los 10.000 suscriptores. Y apenas tengo 2.000. Y muchas gracias por los 2.000 suscriptores. Déjenme en los comentarios abajo qué diseño o qué color de cinta. Decido que ustedes van a usar con el hilo y las cuentas así. Porque me gusta saber lo que ustedes van a usar y así. Y no olviden mandarme fotos usando hashtag VanessaMarie15 en Instagram. O también me pueden mandar un Snapchat que mi Snapchat es VanessaSAAMarie15. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Yeah. Aquí está para ustedes. Que tengan un buen día y adiós.